Música 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 con el box corriente para los que decían que no valíamos de 5 centavos ¡Pumba! 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 ¡Las manos se me abren! ¡Que se vean que se me abren! ¡León! ¡Vamos y nos vamos! ¡Los dos biches marihuanos! ¡El bombo! ¡El pan! ¡El pico! ¡El liki! ¡El chico! ¡El abuelo! ¡La pila! ¡Hasta el pecho! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a avanzar! ¡Santa! ¡Santa! ¡Y guerra! ¡Vamos a ver los dulces! ¡Los celeros! ¡Chiqui! ¡El boy! ¡Las goñas! ¡Emeras! ¡El salto! ¡El puate! ¡El ronchador! ¡Venga a todos los pasceleros! ¡La banda sonrera! ¡Fueba a ver! ¡Venga de caja! ¡Tambor! 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 ¡Locos! ¡Maravillas! ¡Fueba a ver! ¡Fueba a ver! ¡Fueba a ver! ¡Fueba a ver! ¡Fueba aOR! ¡Emeras! ¡Fueba a reduced! ¡Griana! ¡The Pupas! ¡The forest! ¡Griana! ¡De bateaux! ¡Chacicdolo! Y va! ¡Fueba a ver! Para mi, compañero, la cumplida señor de otro, la cumplida buena fama, de cada comisados a la練ción solidaria, desde San Luis Potosí, desde San Luis Donú Yones, Son las dos El Chivo El Montag A veces es para las generales El Plaza Y el Pine Y con el Pánico 403 -403 El Panto Alce El Paseo Quedamos al Cielo 11 El Chile Enrique Inский Enrique Enrique Y dos Son fata Aswin justo vågo ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, López! ¡La primera! ¡El Chaco, Chaparro, Carlos! ¡La vice-banda que falla! ¡Unicamente sumerada! ¡Un guitarrillo para la banda! ¡Un sonido en la cubina! ¡Toda la montaña! ¡El beso para! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡El Pipi! ¡El Güero! ¡Aplástico! ¡Lévese la banda de Polito XXI! ¡Como ellos ninguno! ¡El Vale! ¡El Tampico! ¡El César! ¡El Calo! ¡El Macario! ¡El Pipi se cabe! ¡El Chaco! ¡El Chicho! ¡Vamos a bailar! ¡Que baile la banda! ¡Que goce la banda! ¡Que baile la banda! ¡Que goce la banda! ¡Cállate! 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 ¡Presenta! ¡D soy! ¡Ale Morren! ¡Clito Toranzi! ¡La rica! ¡La médica! ¡La goza! ¡La comas! ¡Tocando! ¡Vos! ¡Vos! ¡El Lillo! ¡Epito! ¡Bolito! ¡Uniel! ¡El Sato! ¡El Hospital! ¡De Bible! ¡Plus! ¡Afrades! ¡En losالمos! ¡El Bosque! ¡Un copas! ¡Ques de País! ¡En los Unidos de la Mision. ¡Esp båate! ¡Cállate! ¡Mas ¡Hasta esa parte! ¡Esta es como un pote!